Hoy en Contragolpe La fiesta del automovilismo regresa a Long Beach Uno de los eventos más tradicionales del sur de California se viste de gala Es algo increíble, no sé por qué, tiene como un misticismo increíble Platicamos en exclusiva con el joven que podría ser el primer mexicano en ganar el campeonato de la IndyCamp No me puedo imaginar un mejor lugar, la verdad Normalmente pues empezamos en Long Beach, siempre es la segunda carrera del calendario Pero este año me va a tocar terminar ahí Ajusten sus cinturones porque comenzamos una edición a toda velocidad de Contragolpe Amigos me encuentro en la pista del Gran Premio de Long Beach Un evento con muchísima tradición, más de 45 años de historia Que después de estar inactivo en el 2020 a causa de la pandemia del COVID-19 Se prepara para recibir a más de 180 mil espectadores Y coronar un nuevo campeón de la IndyCar El Gran Premio de Long Beach se ha establecido como uno de los eventos deportivos élites Que se llevan a cabo en el sur de California Desde 1975 cada año congrega a cerca de 200 mil espectadores en un ambiente festivo Donde la velocidad y el glamour de las carreras de autos son el principal ingrediente Pero donde también hay diversas actividades para que todos los miembros de la familia pasen momentos especiales Desde juegos para los niños, una amplia exposición de todo tipo de autos Firmas de autógrafo con los participantes Y venta de comida y souvenirs para conmemorar la ocasión Hay muchas actividades para los niños, hay juegos para los niños, hay mucha diferencia Hay mucha diferente comida, hay muchas cosas en las que puedes, lugares de familia Donde puedes una recreación y también hay muchos lugares donde puedes ir a comprar cosas Deben ir a ver, nos gusta ver los carros que tienen en display Nos gusta ver las carreras Relajarnos, pasar un día agradable, más que nada, eso es ver los carros No hay tiempo de ver todo, pero vengo a la comida, a los shows y principalmente a la carrera El evento ya es sin duda una tradición importante Al punto que muchos de los espectadores son recurrentes Y han convertido el fin de semana en Long Beach en una cita anual familiar Crecí aquí en Long Beach, siempre he venido cada año aquí al Grand Prix Ahora traigo a mis niños, es un lugar fantástico para venir y pasar un fin de semana bueno El Gran Premio de Long Beach le ofrece a los amantes del deporte motor Una amplia gama de carreras y competencias para su deleite Incluyendo autos prototipos que cada vez van ganando más adeptos Las famosas trocas que siempre se roban las miradas La fórmula drift que le pone los pelos de punta a cualquiera Y el evento principal es la carrera de la serie IndyCar Pero el evento no es especial solamente para los aficionados Los pilotos que compiten durante el fin de semana También coinciden que es una de sus carreras favoritas Hay dos eventos en nuestro calendario que son las joyas Digamos, las joyas de la corona Es este evento de Long Beach y Indianapolis Entonces cuando comparas algo con Indianapolis es porque es algo realmente grande Y eso es lo que pasa con Long Beach Digamos que Indianapolis es la carrera más grande del mundo Y para nosotros IndyCar Long Beach es la segunda más grande Otro claro ejemplo es el colombiano Juan Pablo Montoya Ganador de la edición de 1999 Y cuya trayectoria lo ha llevado a competir en Fórmula 1 La serie NASCAR e incluso la serie IMSA de Carros Prototipos Un veterano de vasta experiencia que reconoce la tradición que existe en Long Beach Yo creo que el Encantos Primero la tradición del evento ayuda mucho Y el sitio es muy bueno La comunidad Long Beach es una comunidad que le encantan las carreras Es una comunidad que está acostumbrada a las carreras Y que el evento es parte de la vida de ellos Eso es como un evento anual en cualquier ciudad Y la gente siempre está emocionada de ir a verlo Y como suele ser en citas deportivas masivas El sazón que le imprime la afición latina es fundamental para el éxito total El presidente del Gran Premio de Long Beach, Jim McKillian Reconoce la contribución que hace esta comunidad para este magno evento Así que recuerde apuntar al Gran Premio de Long Beach Como una de las atracciones y experiencias que valen la pena vivir por lo menos una vez Creo que sería una buena inversión hacer un cochinito Y sería una buena inversión para atraer a la familia y disfrutarlo Es una experiencia increíble y cada año es diferente Siempre hay pilotos nuevos, siempre hay cambios, siempre hay tecnología Si te gusta la carrera por lo menos saber de qué se trata Creo que es un buen lugar donde puedes disfrutar y puedes aprender muchas cosas Sin lugar a dudas la afición latinoamericana le pone un sabor Una pimienta especial a toda esta gran fiesta de Long Beach Aproximadamente el 25% de todos los aficionados que llegan año con año Son de origen latino Al volver, Pato O'Ward habla con nosotros en exclusiva Desde bebé, el que te dice que no fue su sueño de bebé Te está diciendo la mentira porque todo este sueño crece todo alrededor de Fondro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!